Sinceramente, estoy muy emocionado. Este regalo es una carretilla y una pala. Simboliza la primera actitud de ese día 4 de junio. Simboliza la primera actitud de ese día 4 de junio. Me tocó la crisis del 2001. Una crisis económica y social y política en Argentina grave y profunda. Y les puedo asegurar que tuve dudas, muchas dudas, de dónde íbamos a terminar. En el año 2008, como gobernador, me tocó la crisis internacional, o nos tocó a mí como gobernador y piloteando la provincia, esa crisis es la crisis más grave económica y social de la historia de la humanidad. Y tuve dudas. Dije, ¿cómo va a terminar esto? Sinceramente, no sabía dónde podía terminar. Y luego, el año pasado, estaba en campaña electoral, me llama Ricardo, un día viernes, y me dice, Jorge, estamos en alerta naranja. Yo le digo, ¿qué? ¿De las finanzas municipales? Me dice, no. Me acaban de avisar de Chile, del cordón caulle, que está en alerta naranja. Digo, bueno, manteneme al tanto. Y yo el sábado de la mañana salí para las ovejas. Andaba allá camino a Zapana, y me llama a la mañana y me dice, alerta roja, al mediodía. Y a las tres y media me llama y me dice, se produjo el hecho. Acaba de estallar el moncán. Y esa fue una de las crisis más importantes que me tocó en todos los años de conducción. Y les pude asegurar que ese año y ese día no tuve dudas de dónde iba a terminar. ¿Y saben por qué? Porque me encontré aquí en Villa de la Cultura ese día con un pueblo que estaba de pie, con entereza, con grandeza, con fortaleza, con optimismo. Y ese día también me encontré con todos los dirigentes, con Ricardo y con todo su equipo, con el ejército, gendarmería, la policía, prefectura, bomberos, los voluntarios. Todos, todos unidos detrás del mismo objetivo. Y estábamos seguros y teníamos fe que íbamos a salir adelante. Y a Cultura pudimos salir adelante. Y vuelvo a las palas y a las carretillas. Ese día nos mirábamos con Ricardo y lo que pedimos fue cuántas carretillas y cuántas palas hay disponibles. Por favor, tráiganlas que vamos a empezar ahora. Porque este camino se empezaba, era muy largo, sabíamos, pero se empezaba con la primera parada, con la primera carretilla, para sacar la arena, para liberar los techos, para hacer de cada acción, de cada persona de Villa La Costura, la fortaleza que nos llevara a estar este día con esta alegría, con esta alegría de saber que desde las cenizas, desde las arenas del volcán, hay un pueblo neuquino, un pueblo angosturense, un pueblo del sur, que está firme y de pie, de cara a un futuro donde los mejores días de Villa La Costura, de Villa Trajul, de nuestra provincia de Neuquén, son los días que están por venir. Querido pueblo de Villa La Costura, querido pueblo de Villa Trajul, querido pueblo de Junín, San Martín, querido pueblo neuquino, a todos ustedes, les quiero decir que ha sido un verdadero honor ser piloto de tormentas, en esta tormenta al volcán, trabajando juntado con ustedes. Vaya a todos mi cariño, mi afecto, mi sentimiento. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Municipalidad de Villa La Angostura Gracias.